¿Qué es eso güero? Espera, tú no te masturbes. Ándale güero. Ándale güero. Ándale, ándale. Tú no te masturbes. Ándale, ¿se va a hacer o no se va a hacer? ¡No! Dile, tú no te masturbes. Es que maravillamente te quería hacer rico con el brazo. Ándale. Saca tus propias cosas tú güero. ¿Eh? Saca tus propias estupideces. Tú no te masturbes. No. ¿Dónde güero? ¿Por qué estamos haciendo aquí güero? ¿Estamos sospechosos? ¿Qué hicimos nosotros? Tú no te masturbes. Te mato con los quesitos güero.